hola que tal bienvenidos a Valteste, juguemos a Ankena Bridge of Spirits estamos buscando las religias de Toshi, de la aldea, porque parece que es muy poderoso entonces hicimos dos en el último episodio, entonces vamos a la última y creo que ya vamos a peleas, peleas, finales, finales, veremos, continuemos entonces y 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 listo bueno pues aquí termina esta aventura la idea es que otro fue el platino pero son como 500 collectibles y entonces me da mucha floje pero bueno ya veremos a ver qué pasa entonces nos vemos en las próximas entregas a los juegos etcétera está por salir la expansión de Final Fantasy 14 que es como un principal que juego entonces ya veremos qué pasa que subo etcétera tal vez en 4k estoy pensando ya veremos bueno pues muchas gracias por acompañarnos y continuamos en las próximas aventuras, cuídense mucho, hasta luego